¿Qué le había dicho a Talego? Mi querido Talego, la verdad es de que, la verdad es de que te hace falta, te hace falta humildad. Si caes al bote, como hace tres años, hace tres años caíste al bote por los enemigos, ni siquiera por los contrincantes. En esta ocasión si caes al bote, ahí te vas a quedar por los amigos. Porque te hace falta humildad, Talego, le dije. Por eso no he salido. Ya tienes más camionetas de las registradas. Según la porquería de News, un saludo a News. Un saludo a Conchatoro. Un saludo a Conchatoro. Ya con eso, ya con eso. Me imagino, me imagino que cada que se levanta se siente mal. Cuando se va al espejo. Sin duda. Cada vez que respires. Sin duda. Y ahora, lo que estoy haciendo es darle nota, para que por lo menos, sí haga una nota de verdad mañana. Y que la nota de mañana sea, Treco es bien grosero. Treco andaba con el talego que tiene un chorro de camionetas repartidoras. El treco traía su reloj de 5 millones de pesos. No jodan. Pues con eso, con eso hubieran ganado la campaña de Zelaya. Pero sí que haga una nota mañana. Treco es bien grosero porque le di para todos una porra News. Y ya saben que yo nunca planeo discursos. Mira, mi pecho no es bodega, ya se los he dicho. ¿Para qué me da tequila si ya saben cómo es? Por eso le digo, la culpa de todo es de talego. Y yo me voy a encargar los siguientes tres años. No, no se emocionen, tenés. Porque estos tres años ha sido de... Si matan a un perro, ¿de quién es la culpa? ¡Pero! Si no lo vio, ¿de quién es la culpa? ¡Pero! Si el muchacho se cayó de la bicicleta y se hizo un chipote, ¿de quién es la culpa? ¡Pero! ¿Y gano? ¡Pero! ¿Están embarazados? Si están embarazados, no es de treco. No es de treco. ¡Pero! 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 ¿Y así hace mucho calor, ¿de quién es la culpa? ¡Pero! ¡Pero, Ruti! Si ganamos hoy, ¿de quién es la culpa? ¡Pero! Tampoco. Voy a volver a preguntar. ¡Del pueblo! La culpa de haber ganado hoy es de todos ustedes. ¿De quién es la culpa de haber ganado hoy? ¡Pero! De ustedes. Y eso se los agradezco mucho, mucho, mucho. ¡Pero! 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 nada. Lo primero que hay que hacer es darle la mano a aquel que no votó junto con nosotros y decirle, esto ya pasó, no somos enemigos, somos sanmiguelenses y vamos avanzando juntos. Así que hago en mi mano. Así como yo quisiera también agradecerle y reconocer a todas las candidatas que pusieron un gran ejemplo de civilidad, de educación, de trabajo y de democracia. Le agradezco a la excandidata del PRD que haya sido una gran dama durante esta contienda. Le agradezco a Mariana Arzola, la candidata del Verde. Y aunque salió de este tipo, dijo yo quiero experimentar lo que se siente ser candidata y le dije ¿Cómo vas? Tienes mucho que aportar. Y dijo, pero ¿Y si nos damos un tío? Nos echamos un tío. Quiero agradecer a Mariana por ser una gran dama, una gran mujer ejemplar, y una gran tío. Quiero agradecer a Dulce Perales, la candidata del Movimiento Ciudadano, que también, también. ¿Qué manera de hacer campaña, con qué educación, con qué altura? Y quiero también, luego te vintas tu campaña y tú agradeces. Quiero agradecer también fuerte, y aquí también, también pido un aplauso fuerte, les voy a decir por qué. Porque lo único que yo recibí por parte de ella fue educación, mucha educación. Nunca faltó el respeto, ni a Romi, ni a un servidor. ¡Bravo! Quiero pedir un fuerte aplauso para Verónica Gumbis del Parque. ¡Bravo!